Nunca he escuchado hablar abiertamente de este tema. Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal. Para las personitas que no me conocen, mi nombre es Esteban Ije. Como ya se dieron cuenta en el título del video, el día de hoy les traigo mi experiencia con la depresión postparto. ¿Por qué les quise compartir este tema? Porque hace unos días vi en TikTok un video de una mamita que expresaba que se sentía triste. Comentó que tenía depresión postparto. Y en los comentarios otra chica le dijo, yo tengo hijos y no pasé por eso, eso no existe, son unas exageradas. De verdad, hay muchísima desinformación de este tema. Benditas todas aquellas mujeres que no pasan sobre esto, que son muy felices, que viven muy feliz, que no sienten tristeza, ansiedad. Qué bueno, porque hay muchas como yo que sí lo vivimos. Y no es un cuento y no es una exageración, es algo completamente real y es avalado por médicos. Para entrar un poquito más en contexto, ¿qué es la depresión postparto? La depresión postparto es una enfermedad materna que da después del nacimiento de tu bebé hasta los 12 meses. Tiene ese lapso para manifestarse. Va desde tristeza, ansiedad, insomnio, irritabilidad, que son los síntomas más comunes que hay. Como ya sabrán, yo tengo dos hijos, mi hija mayor que tiene 5 años y mi hijo que tiene un año 5 meses. Yo sufrí depresión postparto en mis dos embarazos. El primero fue muy leve y el segundo fue muy fuerte. Jamás pensé que pudiera pasarme de esa manera. Mi ginecólogo dijo que si me daba depresión en mi primer embarazo era casi 100% seguro que en el segundo embarazo me iba a dar nuevamente depresión postparto. Yo pues me lo mentalicé y dije, no, voy a salir adelante porque ya tengo a mi hija grande y necesita de mí. Y yo dije, no, esta vez voy a salir adelante más rápido, lo cual no fue así. Todo comenzó desde mi embarazo. Desafortunadamente, mis dos embarazos han sido de alto riesgo. No le he pasado nada bien. Yo sufrí depresión durante mi embarazo de mi segundo bebé. Yo me sentía muy triste, me sentía agobiada porque no le podía prestar la atención necesaria a mi hija. La sufrí las últimas semanas de embarazo porque pues estaba yo nerviosa de que iban a ser mi bebé. No me sentía yo bien. Tenía yo malestares generales. Mi hija necesitaba de mí y no la podía yo atender. Y todas las noches lloraba yo. Lloraba, lloraba. Y yo decía, bueno, ok, va a pasar. Al siguiente día me levantaba y decía, todo va a salir bien. Soy una buena mamá, voy a salir de esta. Y no lo atendí, no lo revisé, no lo dije. En el nacimiento de mi bebé, todo iba bien. Yo me sentía bien, me sentía feliz, me sentía la mujer más realizada. Porque me fue bien en mi cesárea, porque mi bebé estaba bien, porque mi hija mayor estaba bien, porque estaba con mi esposo. Me sentía yo muy bien. Pasó la primera semana del nacimiento de mi bebé. Y toda mi felicidad se acabó. Yo sentía que no tenía la capacidad para poder cuidar a mi hijo, a mi hija y a mí misma. Sentía que ya no podía. Y perdí mucho el apetito. Tenía insomnio. Mucha tristeza. Y en muchas ocasiones estaba muy molesta. De verdad, es algo muy fuerte. Mi mente ya no estaba con mi familia. Mi mente estaba en, estoy muy triste, quiero llorar, ya no puedo, quiero irme, quiero dejar todo. No sé qué me está pasando. O sea, yo estaba con ellos, hablaba con ellos, platicaba. Pero mi mente ya no estaba ahí. O sea, yo estaba como que desconectada de ese mundo en el que yo estaba presente. Y no tenía yo pensamientos de querer suicidarme, ¿no? Pero decía yo, a lo mejor van a estar mejor sin mí si me voy a otro lado. O sea, yo ya tenía pensamientos muy fuertes. Pero había algo dentro de mí que decía, no los pienses, no los pienses. O sea, te vení, ¿qué te está pasando? Pero ganaba más la tristeza que yo tenía. Mi esposo llegaba por las noches y me decía, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? No te quiero ver así. Y le decía, nada. O sea, no sabía yo cómo expresarle lo que sentía sin que él me tomara como de a loca. En su núcleo de él nunca vio algo similar y nunca pasó por su familia nada de esto. Entonces, pues no sabía a qué se refería una depresión postparto. Por eso como que yo no se la podía contar abiertamente porque yo decía, no me va a creer. Voy a decir que estoy mal, que estoy exagerando, que estoy loca, que no sé lo que digo. Pero, entonces, pues no sabía yo cómo explicarle lo que sentía. Pasó, todo esto pasó en un mes. O sea, mi depresión postparto duró un mes. Yo me sentía muy mal. Todos los días me sentía yo peor. O sea, entre los días avanzaban, yo me sentía mal, 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 mal. Yo lo único que quería era, quiero poder dormir y que cuando me despierte todo esto sea un sueño. Que no esté pasando lo que estoy viviendo. Pero no podía. Porque cerraba mis ojos, pero mi mente estaba muy activa. Y lo único que sentía yo era, estoy cansada, ya no puedo, ya no quiero, no sé qué me está pasando. Yo quería demostrarle a mis hijos felicidad. Felicidad. Quería que ellos estuvieran alegres, contentos. Quería yo demostrarle todo el amor que tenía a mi bebé recién nacido. Y no podía, no me nacía, no me salía lo que yo quería. Y me desesperaba más. Porque yo veía tan chiquitito a mi bebé, tan indefenso. Y le decía, yo sé que te amo. Yo sé que ese sentimiento está aquí. No lo puedo demostrar, pero yo sé que te amo. Veía yo a mi hija que empezaba a tener más logros. Estaba creciendo muy rápido y no sentía yo felicidad. Al contrario, sentía yo que todo lo que estaba a mi alrededor me molestaba. De verdad, yo ya estaba perdiendo la cabeza. Llegó un día en el que llegó mi esposo y estaba yo llorando. Me dijo, vente a comer. Y le dije, no, no quiero. Y lloraba, comiendo. Yo ya quería llorar y lo único que hacía era me iba a encerrar. Y decía, no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Vio que le grité a mi hija. Y me dijo, ¿qué te está pasando? Dime, ¿qué tienes? Y yo le dije, siento que tengo depresión. Digo, ya no puedo con esto. Ya no aguanto. Ya no quiero esto. Y me decía, cálmate. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? Me dijo, yo no te quiero ver así. ¿Por qué? Pues porque Mía te ve y no sabe qué tienes. Se pone triste. El bebé te necesita. Yo te necesito. Yo decía, es que ya no puedo. Él me dijo, mira, vamos a buscar ayuda. Hay que buscar a alguien que nos ayude. Busca a alguien con el que te sientas en confianza. Para poder hablar. Para poder expresarle lo que sientes. Y yo te voy a apoyar en todo. Vamos a buscar ayuda para que pueda salir de esto. En cuanto me dijo eso, fue como un foquito que se prendió en mi mente. Que dijo, vamos a salir de esto. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Me puse a buscar ayuda. Y llegó esa persona que me ayudó. Ayudó. Esa persona que me hizo levantarme de ese hoyo en el que yo me metí. Esa persona me ayudó como no tiene ni idea. Desde la primera sesión que tuve, sentí una descarga completa de todas mis emociones. Sentí, me sentí liberada. Me sentí bien conmigo misma. Me sentí que lo iba yo a lograr. Con esto no les estoy diciendo, ay ya, mi depresión se acabó en un día. Fin, no. Mi proceso de recuperación duró un mes. O sea, fue un mes de mi depresión y un mes de recuperación. Al tercer mes yo ya me empecé a sentir mucho mejor. Durante mi recuperación había días que me sentía bien. Había días en los que me sentía yo mal. Como que subía, bajaba, subía, bajaba. Pero yo dije, tengo que lograrlo. Tengo que salir de esto. ¿Por qué? Porque mis hijos me necesitan. Era mi bebé tan chiquito, indefenso. Era mi hija que me necesitaba. Era mi esposo que también quería que yo estuviera ahí con ellos bien. También me ayudaba todos los días a poder decir, yo puedo. A poder levantarme de todos los tropezos que yo tenía. Es decir, yo sé que puedo. Yo sé que puedo, me voy a levantar. Voy a luchar para poder ser nuevamente yo. Ser la misma de siempre. Sentir esa emoción por mis hijos. Sentir ese cariño. Sentir esa alegría hacia ellos. En todas las sesiones yo daba un paso más. Un paso más. Aunque había veces que me retrocedía. Pero volví a avanzar. Y avanzaba yo por ellos. Por mí y por ellos. Para que pudiéramos estar bien. ¿Por qué les cuento toda esta experiencia muy triste y muy fuerte? Porque yo sé que hay mamis que están pasando por cosas similares. Y no saben que es depresión. Porque actualmente todavía hay mucha gente que no sabe que esto existe. Y nos toman de a locas. Nos toman de exageradas. Nos toman de este. En el hecho de decir, esta no quiere a sus hijos. Y hay muchas personas que se alejan de nosotras por pensar que estamos locas. Y nos abandonan en el momento más vulnerable en el que nos encontramos. Pero yo por eso quiero explicarles, expresarles esta situación y decirles que no están solas. Que así como ustedes están en un momento muy triste, así muchas lo pasamos. Afortunadas aquellas que no lo viven, de verdad. Y no es exageración. Esto puede ir desde una depresión leve hasta una depresión muy fuerte. Pero sea poquito o sea mucho, es depresión. Y como les comento, no están solas. Aquí estamos para apoyarnos. Si tú estás pasando por esta situación, no te preocupes, vas a salir de ella. Vas a salir de esto. Vas a pasar por un momento tal vez muy fuerte en tu vida. Pero Dios no nos va a dejar solas. Vamos a luchar para poder salir de esto. Podernos recuperar por nuestros hijos y por nosotras mismas. Yo sé que es muy fuerte. Lo pasé muy fuerte. Para mí fue muy... Un mes muy complicado en mi vida, emocionalmente hablando. Lo más triste, lo más estresante, lo más frustrante que he vivido emocionalmente hablando. El hecho de tener a tus hijos y no amarlos como quisieras porque una depresión está acabando contigo. De verdad, les juro que no sabía yo las palabras exactas para expresarles lo que me había pasado, por lo que yo había vivido. Como les dije, es algo muy fuerte. Es algo muy personal. Y de lo que casi nunca he escuchado hablar. Si tú lo viviste, si tú lo sufriste, si tú lo batallaste, que no te dé pena. Porque no es un delito. Porque nosotros no decidimos vivir por eso. No decidimos pasar por eso. Es algo que nos da. Que llega al azar. Si en algún momento tú pasaste por una depresión similar, lo único que te puedo recomendar es busca ayuda. Busca a alguien que te pueda alentar, que te pueda escuchar, que te pueda dar las bases para que te pueda salir de ese hoyo negro. Agradezco mucho que hayas llegado hasta este punto del video, que me hayas escuchado. Si conoces a alguien que está pasando por algo similar, ayúdalo. Apóyalo. Porque lo único que necesitamos es apoyo. Apoyo de las personas que nos rodean. Para poder salir de esta situación. Muchísimas gracias por apoyarme, por estar escuchando mis experiencias, por estar viendo mis videos. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.